Arrancó la Liga Mayor de Béisbol el torneo Otoño-Invierno donde en la primera fecha se disputaron grandes duelos, donde destaca el partido de Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila y el equipo del Tecnológico de Saltillo, lo cual la jauría se llevó el duelo con pizarra de 7 a 1. Por otro lado, en el campo Abraham Curbelo, Indios Carne San Ángel venció con marcador de 6 a 2 al equipo de Interial. En otros resultados, Lobos Lubis venció a Boxer Hostinera Las Vegas 5 a 3 y para finalizar la jornada, Turismo JF tuvo un reñido partido contra felinos de Didemsa, donde los felinos fueron los ganadores con pizarra de 9 a 8. En Sable, G Motors descansó para que el próximo domingo inicie la actividad en El Diamante. Informó Carlos Cárdenas para RCG Deportes.